Muy buenas, ¿cómo están? Esa pequeña puerta que ven ahí atrás se corresponde con la del Museo Greninge de la Ciudad de Brujas. Tiene una colección bastante abordable y recorrible. Lo que más nos interesa es lo que tiene que ver con los primitivos flamencos, y renacimiento flamenco por supuesto, pero es una colección que aborda hasta el siglo XX. Vamos a ver qué tiene. Tenemos por delante Memling, Bruegel, Jean Van Eyck, Roger van der Weyden, Petrus Christus, o sea, todo lo que está bien en los primitivos flamencos y en el renacimiento flamenco está ahí atrás. Y después quizás me tientas algo y comparta algo que tenga que ver con las vanguardias en el siglo XX. Y si hablamos de primitivos flamencos, claramente, este retrato de Felipe el Bueno de Roger van der Weyden. Debe ser uno de los más famosos. Es pequeñito pero exquisito. Este olio de Van der Weyden es impresionante. Sobre tabla, ¿no? Miren ustedes cómo ya se manejaba la textura, el color. Y esa cosa tan realista, por un lado, este San Lucas, pintando a la Virgen. Y la expresión tan idealizada y maravillosa de la Virgen. Las carnaciones tan logradas con veladuras y el ambiente cotidiano de fondo. La joya de esta colección es este, Ian Van Eyck. La Dama Donna y el donante. Noten ustedes el realismo, el sentido, el retrato, la representación de un personaje real. Y cómo cambia eso cuando se idealiza a la Virgen. Ahora el nivel de detallismo, así como vimos en la tabla anterior, es extremo. Incluso se les puede ver el crecimiento de la barba. Y todo transportado a interiores absolutamente contemporáneos. Ian Van Eyck, el retrato de su mujer, que se cree que hace tándem con el que sería su autorretrato, que no está hoy por hoy, certificado en realidad que sea él, que no está aquí por supuesto. Pero no podía no mostrar el detalle, sobre todo el trabajo del hoyo en las carnaciones. Maravilloso. Necesito hacer una toma general de esta sala porque es todo lo que está bien en el arte de los primitivos flamencos. Uno tiene acá todo lo que necesita para poder estudiarlos, si es necesario. O sea, este espacio vale todo. Ahí tenemos una Madonna con un niño, de Robert Campbell. Esta es la siguiente sala que nos desdija. Memblin, a Petrus Christus y otros destacados continuadores. La verdad, es que disfrutarla completa. Me voy a acercar hacia esta hora de Petrus Christus. Muchos de estos maestros, por supuesto, todavía no han sido identificados. Entonces se los asocia con rasgos estilísticos y se los ponen un nombre. Por ejemplo, este es el maestro de la leyenda de Santa Lucía. Esta enunciación de Memblin es todo lo que está bien. Creo que alguna vez les comenté, no inicialmente, también esa búsqueda por competir con la escultura. Entonces, como verán, más allá de que esto sería un retablo cerrado, está trabajado con mínimos colores, prácticamente una grisalla. También el uso de la filactelia en el ángel, ¿no? Que se puede ver, ave maría, gracia plena. Maravilloso, más allá de los atributos. Me interesa ver esto, como se trataba de replicar la escultura. Uy, me tiento y les quiero grabar todo. No los puedo evitar. Esos son los paneles del que se conoce como el maestro de la leyenda de Santa Úrsula. Que cuenta toda su historia. Si les gustaría que lo veamos en detalle, me lo hacen saber en los comentarios. Ya en estas salas estamos más cercanos al siglo XVI, y si bien hay más influencia italianizante, se sigue respetando muchísimo el esquema de los primitivos flamencos, por ejemplo, en este retablo. Se sigue todo el detalle minuciosamente. Si bien hay un poco más de presencia de aquí a lo oscuro, se sigue respetando y recriando a los viejos maestros. Incluso aparece en otras escuelas, como la del Bosco, tan característica en este juicio final. Por eso no podemos hablar de un renacimiento a la italiana. Este no podía no firmarlo porque lo hablamos y lo vimos y lo comparamos con las distintas copias en la saga que hicimos del obro de él. Les voy marcando los guiños. Que si fueron de los archiduques más retratados, y es muy probable, en este caso por Franz Borbus II. Por supuesto, todo esto tenía un trasfondo propagandístico, ¿no? Y es ser aceptados en esta zona de Flandes. Me refiero a Isabel, Clara Eugenia y Alberto. Bueno, nos vamos a saltar en el tiempo del siglo XX. Y estamos viendo algunos ejemplos del expresionismo flamenco. Que verán si vieron un poco los capítulos de las vanguardias históricas. En realidad, los capítulos no, donde hablo de vanguardias históricas. Un poco tenían la confluencia. Tanto del expresionismo, que llegó un poco más tarde acá. Como del primitivismo. Y tiene algunos exponentes como de Met. Un recorrido este, pero creo que me voy a despedir con Magritte.